Bueno, nosotros recibimos una información de UNAMED que ya estamos en la etapa final de la onda tropical que ya está sobre territorio de Artí, pero está influenciando el campo nuboso y los vientos que están aportando humedad y tanto hoy como mañana van a seguir los aguaceros débiles a moderados, intermitentes en ocasiones, en algunos sitios con ráfagos de viento y descargas eléctricas, así que todavía mañana persisten y eso, usted ve que están ocurriendo en la noche de hoy aguaceros esporádicos de corta duración de 3, 5 hasta 10 minutos en todas las geografías de la provincia de España y en muchos lugares del territorio nacional. En cuanto a la depresión tropical que dentro de 5 días pues estará incidiendo en el Caribe, va a pasar muy alto, o sea que no ofrece peligro por el momento para el Caribe. La proyección hay que traer que va a pasar bastante lejos de República Dominicana puede aportar al campo nuboso y eso dejaría lluvia principalmente al norte, pero se mantiene la vigilancia porque estos fenómenos son impredecibles y hasta ahora no tiene la fuerza para convertirse en huracán y en tormenta tropical. Puede ser que llegara próximo al Caribe, adquiera fuerza y se convierta en una tormenta tropical y ya entonces les daremos las informaciones para mantener la ciudadanía al tanto Alejandro, ¿qué perfil debe tener un director de defensa civil? Muy buena pregunta esa porque yo no sé por qué ahora quieren politizar la defensa civil porque la defensa civil es una institución apolítica, partidista me explico, o sea, en la defensa civil hay de todos los colores, hasta de comunistas, entonces hay personas que creen que eso es como un botín donde yo me voy a servir, pero ahí no llega nada, esa institución se mantiene con el programa de televisión entonces si usted primero no le gusta eso, ¿para qué quiere ir allá? no sabe eso, ¿para qué quiere ir allá? y mucho menos de dónde la vamos a tener porque hay nadie a aporte un centavo entonces los reglamentos dicen que hay que estar adentro para ser directo y es lógico para conocer el mecanismo, el trabajo, la funcionalidad, todo sin excepción, incluso hasta los grados de vulnerabilidad que se puedan presentar en la provincia de Payaya y usted cómo actuar porque es igual que un médico, el médico se equivoca, mata uno, pero un director se equivoque puede morir cientos de gente entonces no cualquier loquito viejo que está pirando para ir a vivir de eso, pero de otra forma que ustedes imaginen cuál es y eso lo sabe todo el mundo, entonces lo más recomendable es que si van a politizar eso es su director que es de PRM entonces que lo politicen con uno de adentro de ellos si es que lo van a politizar, entonces realmente la defensa civil va a seguir trabajando quien les habla, si quieren dejarlo lo dejen, yo voy a seguir trabajando de Goyangelo siendo director, no director la defensa civil, el de Alejandro Sánchez como técnico a nivel 3 de la Escuela Nacional de Gestión de México va a seguir trabajando, cualquier dirección, bajo cualquier ayuda, sea la gobernación, la oficina senatoria de la Unión de Justa Vecino, el síndico municipal, de cualquier lado, de la defensa civil de Juan López de cualquier lado, va a seguir trabajando, porque lo importante es hacer y trabajar por el país no ir a buscar y hacer las cosas indebidas como es lo que pretenden ir a hacer Música Música CC por Antarctica Films Argentina